Silencio, por favor. Cuando empezábamos a crecer y a asomar la camisa como país, tuvimos tres shocks imprevistos. La salida de capitales de mercados emergentes, la sequía que afectó como nunca en 50 años al campo argentino y la causa de los cuadernos. Todo nos agarró a mitad camino, porque recién estábamos saliendo, porque no estábamos llegando a ese momento a terminar cambios en los cimientos podridos y descuidados por décadas. Por favor, silencio. Y por primera vez, señores, señores. Señores, 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 los gritos, los insultos, no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Yo estoy acá. Yo estoy acá por el voto de la gente. Yo estoy acá por el voto de la gente, señores. Silencio, silencio. Senadores, diputados, por favor. Por favor. Y por favor.